Bueno gente Vamos a probar otra vez A ver si hay Si hay sobrecito de temporada Mágico Y nos toca una carta nueva O lo mismo de siempre Cartas de Contortio Cartas de De Gravedigger 217 partidas Soaf 3 Sobre dorado Parece un déjà vu esto Y ya es algo que ya pasó Que ya tuve este sobre Las cartas de abajo me chupan un huevo Que me importa Está todo bien con esto Pero eso me tocan en jacks Todos los días Lo importante es esta cartota Si es una carta de un foby nuevo De los días que me faltan O no Esto es lo importante Así que Vamos a Al grano Al grano Ven que son unos hijos Y bueno Ese fue mi paquete Soaf 3 Sobre dorado No hay chance No hay chance Yo estoy con Con la cuenta Bloqueada Para obtener Nuevos fobis Ya Dreadful packs Como 7 u 8 Ahora en breve Voy a tener La posibilidad De comprar otro más No tocan Sobre temporada Ya van como 9 No toca Fobis nuevo Estas lágrimas Ya van como 600.000 No hay foby nuevo Eso es todo Nos vemos Chau Ah cierto La parte donde estoy en blanco y negro Ya van como 100